Cáncer de esófago, trasplante de corazón, hígado y pulmón son las nuevas atenciones médicas que incorporó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Catálogo al que puede acceder la población tlaxcalteca, toda vez que existen finanzas sanas para otorgar atención sin costo en las instituciones acreditadas del sector salud, informó Hipólito Sánchez Hernández, director de Seguro Popular. Son enfermedades que se presentan y que su comorbilidad y la mortalidad es muy alta cuando se presenta. Y entonces cuando se presenta, pues toda la gente tiene que desembolsar de su bolsillo. Por tanto, sí se les puede dar factibilidad financiera para que desde que se diagnostica hasta que se cure, digamos, con el trasplante, tenga un sustento financiero adecuado. En el primer trimestre de este año se capacitará a los gestores que se encuentran en las unidades de salud para que promuevan los nuevos servicios entre la población. Los gestores médicos que tiene el Seguro Popular aquí en Tlaxcala y en todo el país serán llamados y serán capacitados sobre el nuevo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero también sobre el nuevo Causes, que será a partir de, pues ya de este año, ¿no? En el primer trimestre por ley tiene que quedar asentado de acuerdo al acuerdo de coordinación entre el Seguro Popular y la entidad federativa de Tlaxcala. Diana Rivera, Aura Noticias.